Pero cuando llegó la noche 118, ella dijo, sabe que la pelota representa que tu corazón, a pesar de hallarte en casa de tu amada, paga por el aire, por tu poco fervor, los huesos de dátiles quieren decir que estás desprovisto de sabor como estos, pues la pasión, que es la pulpa del corazón, falta por completo a tus amores. Los granos de algarrobo, que es el árbol de ayub, padre de la paciencia, sirven para recordarte esa virtud tan preciosa para los enamorados. En cuanto al hueso de pata de carnero, verdaderamente no tiene explicación. Pero yo volví a interrumpir, oh Aziza, olvidas el cuchillo y los dos dracmas. Y Aziza temblando me dijo, oh Aziz, tengo miedo por tu suerte, los dos dracmas simbolizan sus dos ojos, y con eso quiere decirte, juro por mis dos ojos que si volvieses aquí y te durmieras te degollaría con un cuchillo. Oh hijo de mi tío, cuánto miedo me causa todo esto, y no tengo otro consuelo que mis sollozos. Entonces mi corazón se compadeció de su dolor y le dije, por mi vida sobre ti, oh hija de mi tío, ¿cómo podríamos remediar este mal? Ayúdame a salir de esta desventura. Y ella contestó, es preciso que te conformes con mis palabras y que las obedezcas, porque si no, nada haremos. Y yo dije, escucho y obedezco, lo juro por la cabeza de mi padre. Entonces Aziza, confiada en mi promesa, me abrazó y me dijo, pues bien, he aquí mi plan. Tienes que dormir aquí todo el día, y de ese modo no te tentará el soño esta noche, y cuando despiertes te daré de comer y beber, y así no tendrás que temer nada. Y en efecto, Aziza me obligó a acostarme y se puso a darme masaje, y bajo la influencia de aquel masaje tan delicioso, no tardé en dormirme, y al despertar, cuando ya anochecía, la encontré sentada a mi lado, haciéndome aire con el abanico, y adiviné que había estado llorando, pues su ropa estaba empapada de lágrimas. Entonces, Aziza se apresuró a darme de comer, y ella misma me ponía los pedazos en la boca, y yo no tenía más que tragarlos. Y así hizo hasta que me quedé completamente harto. Después, me dio una taza de azufaifas, con agua de rosas y azúcar, un refresco excelente. Enseguida, me lavó las manos, me las limpió con una servilleta perfumada con almizcle, y me roció con agua de rosas. Enseguida, me trajo un magnífico ropón, me lo puso y me dijo, Si ella la adquiere, esta noche será para ti la noche de tus delicias. Y al acompañarme hasta la puerta, añadió, y sobre todo, no olvides mi encargo. Yo pregunté, ¿qué encargo es ese? Y ella dijo, Oh, Aziz, la estrofa que te he enseñado. Llegué al jardín, entré en la sala, y me senté sobre las riquísimas alfombras, y como estaba harto, miré indiferente las bandejas, y me puse a velar hasta la medianoche, y no veía a nadie, ni oía ningún ruido, y me pareció entonces que aquella noche era la más larga del año. Pero tuve paciencia, y aguardé un poco más. Y cuando habían transcurrido las tres cuartas partes de la noche, y empezaban a cantar los gallos, comenzó el hambre a torturarme, y poco a poco se hizo tan fuerte, que no podía resistir la tentación de la bandeja, y de pronto me puse de pie. Quité el paño, comí hasta la saciedad, y bebí un vaso, y después dos, y hasta diez. Me sentí dominado por un gran sopor, pero me defendí enérgicamente, me enderecé, y moví la cabeza en todos sentidos. Y aquí, que cuando iba a rendirme al sueño, oí un rumor de risas y sedas, y apenas había tenido tiempo de incorporarme, y lavarme las manos y la boca, vi que el gran cortinaje del fondo se levantaba, y entró ella, sonriente, y rodeada de diez esclavas jóvenes, hermosas como estrellas. Y era la propia luna, estaba vestida con una falda de raso verde, bordada de oro rojo, y sólo para darle una idea de ella, oh mi joven señor, te diré los versos del poeta. El haki, la joven magnífica de mirada arrogante, a través del vestido verde, sin botones, se tienden alegres en los pechos espléndidos, su cabellera está destrenzada, y si deslumbrado le pregunto su nombre, me dice, soy la que abraza los corazones en un fuego inmortal, y si le hablo de los tormentos de amor, me contesta, soy la roca sorda y el azul sin eco, oh joven candoroso, se queja alguien de la sordera de la roca y de la sordera del azul, y entonces le digo, oh mujer, si tu corazón es la roca, sabe que mis dedos, como en otro tiempo los de Moisés, harán brotar de roca la limpidez de un manantial. Cuando le recité estos versos, sonrió y me dijo, está muy bien, pero, ¿cómo has logrado vencer el sueño? Y contesté, la brisa que te ha traído ha vivificado mi alma. Entonces se volvió hacia sus esclavas, les guiñó el ojo, y se alejaron enseguida, dejándonos completamente solos en la sala. Y ella vino a sentarse muy cerca de mí, me alargó su pecho, y me echó los brazos al cuello muy efusivamente. Yo me precipité entonces sobre su boca, y le chupé el labio superior, y ella me chupó el inferior. La cogí después por la cintura, y ambos rodamos juntos por la alfombra. Me deslicé entonces entre la delicada abertura de sus piernas, y le desabroché toda la ropa, y empezamos a retozar, cambiando besos y caricias, pellizcos y mordiscos, alzamientos de muslos y de piernas, y brincos locos por toda la sala, de tal modo que acabo por caer extenuada en mis brazos, muerta de deseo. Y aquella noche fue una noche muy dulce para mi corazón, y una gran fiesta para mis sentidos. Según dice el poeta, alegre fue para mí la noche, la más deliciosa entre todas las noches de mi destino. La copa no dejó un instante de verse llena. Aquella noche, dije al sueño, vete, oh sueño, que mis párpados no te desean. Y dije a las piernas y a los muslos de plata, acercaos. Al llegar la mañana, cuando quise despedirme de mi amor, me detuvo y me dijo, aguarda un momento, tengo que revelarte una cosa. En este momento de su narración, Sherezada vio aparecer la mañana, y se cayó discretamente.